Música Espeliólogos reportaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia la existencia de elementos arqueológicos y restos humanos dentro de la Cueva de Puyil, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. Tenemos alrededor de 10 cámaras principales interconectadas. Hay 11 concentraciones de materiales. En todos estos 11 concentraciones de materiales hay alrededor de 29 individuos. Tales vestigios han sido objeto de numerosos estudios multidisciplinarios e interinstitucionales, producto de los cuales se sabe que Puyil no solo alojaba suntuosos entierros mayas del periodo clásico tardío, sino también los restos de tres individuos más antiguos considerados ancestros de los tabasqueños contemporáneos. Se hicieron registros in situ del sitio y se tomaron muestras de material óseo de los 11 conjuntos, y también los cráneos, que eran una maravilla, o sea, tienen deformación craneal, que son verdaderamente piezas de museo. Después de los estudios que hicimos, llegamos a la conclusión de que era una cueva maya, que había sido utilizada en distintas épocas. Se fueron 10 muestras de materiales óseos que se trabajaron en el Politécnico, en el área de Biología Nuclear. Son 10 muestras diferentes. Cada muestra tiene diferente periodo de tiempo, diferente aplogrupo, diferente relación genética y diferente sexo. O sea, se tuvieron que analizar muestra por muestra, después ver el contexto en donde estaban en las cuevas, porque sí hay muestras que pertenecen al clásico tardío por su datación, por su posición en la cueva, por su material que tenían de ofrenda. Hay otras que son las que vienen del arcaico tardío, medio y tardío, pues que son las que nos sorprenden. Entonces, en función de los aplogrupos que nosotros encontramos, pues podemos hablar de los ancestros que emigraron. ¿Por qué? Porque además, dependiendo de esas migraciones y la expansión de esas poblaciones, podemos pensar qué poblaciones son las que se fueron moviendo. ¿Por qué? Porque la distribución de los aplogrupos es diferencial, dependiendo si es Norteamérica, si es México, si es Centroamérica o si es Sudamérica. Sumado al hecho de que los depósitos tempranos se descubrieron intercalados con los mayas, indica tanto que los primeros pobladores ocuparon la caverna para fines mortuorios, ya que no es apta para ser habitada. Se cree que los mayas supieron de estos entierros previos y los reinterpretaron. Lo cierto es que sí es una cueva prehistórica y que sí los mayas conocieron los materiales que había ahí y que luego la reutilizaron y además hay varios eventos. Esta cueva es como un vínculo entre lo más lejano que tenemos ahí en los cenotes, pero cómo vinculabas a esos restos óseos de los cenotes con la población posterior del clásico, del preclásico y del posclásico en Yucatán. Faltaba el vínculo, ¿no? Pues acá vemos, es justo medio camino, esta cueva.